Hola amigos, yo soy Julio y bienvenidos a mi canal Los ingredientes que vamos a ocupar para estos hot cakes japoneses son 3 huevos, separar las claras de las yemas 80 gramos de harina vamos a ocupar media cucharada de polvo para hornear media cucharadita de sal una cucharada de vainilla vamos a ocupar unas 3 o 4 gotas de limón que son únicamente para quitarle el sabor a las claras 70 gramos de azúcar, puede ser azúcar glas, azúcar refinada, puede ser azúcar morena y 80 mililitros de leche entera el primer paso que vamos a hacer es que vamos a servir nuestra harina nuestro polvo de hornear y nuestra sal ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que tenemos nuestra harina terminada le vamos a agregar la vanilla, la leche, la y nuestras 3 yemas de huevo y vamos a revolver hasta integrar perfectamente y deshacer cualquier grumo que se nos forme. Y ya que no tenemos ningún gusto. Vamos a reservar nuestra mezcla y vamos a continuar con el siguiente paso. Ahora vamos a batir nuestras claras hasta que alcancen un punto de turrón húmero. Ya que tenemos este punto vamos a añadir unas 3 o 4 gotitas de limón, nada más es para quitarle el sabor de nuestras claras. Si no tienen limón le pueden poner vinagre. Vamos a aumentar la velocidad y vamos a añadir nuestra azúcar por parte. Gracias. 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 No necesitamos un punto de turrón firme. Lo único que necesitamos es el punto de turrón blando. Ok. El siguiente paso es que vamos a agregar una tercera parte de nuestra mezcla de claras y las vamos a integrar con la mezcla que tenemos de las yemas. Y ya que tenemos nuestra mezcla integrada vamos a vaciar esta en la mezcla de las claras. y vamos a revolver de la misma forma. Lo que resta hacer es ya sea en nuestra crepera o en un sartén con lumbre muy bajita es poner tantita mantequilla. Esto únicamente lo vamos a hacer una vez. Ok. Y como les comenté los chinos ocupan un molde o este tipo de hot cakes llevan un molde pero nosotros lo vamos a hacer a la mexicana. Vamos a darle la forma redondita. Ahora. Y ahorita vamos a ver este y lo vamos a tapar. Ok. Tres minutos. A temperatura baja. En el área. Kizán. Men. Fuertamos. Un armado. Un armado. Un armado. Un armado. Esa. Un armado. Un armado. Un armado. Me. Cate. Un armado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas felicidades a las dos. No me queda más que despedirme y seguir rebustando de estos porque lástima que no están aquí. Y a todos ustedes les quiero agradecer que me comenten mis videos, que se suscriban a mi canal y que comparten todos mis videos. El horno se ha apagado y esto se ha acabado. Recuerden que si yo pude hacerlo, ustedes también. Adiós.